Hablando de legisladores de los principales partidos y oposición, quienes acusan al gobierno de ser responsables de la tragedia en la cárcel La Victoria. Jessica Soriano nos amplía en directo desde el Congreso, donde el oficialismo salió al frente de las acusaciones, llamando a los opositores inmorales e irresponsables. Buenas tardes, Jessica. Gracias, buenas tardes. La tragedia ocurrida en la cárcel La Victoria reabre el debate en el Congreso. Para que se acelere el cierre de ese penal y exigir que se ponga en funcionamiento la onerosa cárcel Las Parras, que a pesar de que en una primera etapa fue inaugurada en el 2020 por el ex procurador Janalain Rodríguez, sucumbe en el abandono y el deterioro. Hoy esos muertos se deben a la ineficiencia del gobierno dominicano y específicamente del presidente de la república, quien es que ha motorizado y ha dado órdenes directas a la Procuraduría General de la república para que no se use. Yo no quiero partidarizarla porque es un tema político, pero sí hay que focalizar ese tema y hay que actuar inmediatamente. Para los opositores, el gobierno ha tomado la cárcel ubicada en guerra como un instrumento político de acusación judicial contra funcionarios del pasado gobierno y cuestionan que se escatimen recursos para la terminación de ese penal. Yo responsabilizo al presidente Abinader por no haber terminado esa cárcel. Estaban hablando de una auditoría, una auditoría a una construcción. Si usted contrata los servicios de una compañía de ingenieros y arquitectos, en menos de dos meses o tres meses le van a dar eso y ya vamos para cuatro años y la cárcel sigue igual. El valor de la vida humana no tiene precio. 1.600 millones, 300 mil millones. No se recuperan los muertos que tenemos en este caso. Sin embargo, en el oficialismo aseguran que si la cárcel no se entregó completa se debe al mal manejo de los recursos del Estado, que tuvo el pasado gobierno que empece a inaugurar las parras, no la terminó del todo. Y fue el presidente Luis Abinader que se robó los cuartos para la cárcel, o fue Jan Alain. No fue él. ¿Por qué Jan Alain está sometido a la justicia? ¿Qué pasó con ese dinero? Nadie quiere muerte. El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Juan Dionisio Restituyo, informó que desde este Congreso pedirá al presidente Abinader que declare en estado de emergencia el sistema penitenciario del país. Esta es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes. Jessica, gracias. El hacinamiento en la cárcel de la Victoria y la tragedia son resultado del fracaso de las políticas de derecho penal en el país, consideró este miércoles el presidente del partido de la Unidad Nacional, Pedro Corporán Cabrera. Tenemos que seguir trabajando en la dignificación de las estructuras donde se internan los presidiarios, las personas que han cometido delito y han sido condenadas. En consecuencia, la victoria sigue siendo una vergüenza histórica para la República Dominicana. Las declaraciones fueron ofrecidas durante una rueda de prensa donde llamó a la población a celebrar unas elecciones presidenciales y congresuales en paz y armonía. La Asociación Dominicana de Profesores suspendió la docencia miércoles y jueves en San Francisco de Macorís para exigir sanciones contra quienes aplican pesticidas en fincas cercanas a escuelas, provocando intoxicaciones. Joanny Paulino con los detalles de esa información en directo desde esa ciudad. Adelante, Joanny. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Efectivamente, en medio de consictas y utilizando pancartas, los docentes se lanzaron a las calles este miércoles. Reclaman al Ministerio de Educación una solución efectiva a las constantes intoxicaciones por aplicación de pesticidas. En centros educativos ubicados en las comunidades La Amarga, Colón, Génimo y Cenoví, cada semana se reportan intoxicaciones con productos que son aplicados en fincas cercanas, poniendo en peligro la salud de estudiantes y profesores. Así lo expresa Robert Frías. La idea es que las autoridades y organismos correspondientes del Estado puedan voltear su rostro a la realidad que afecta a la comunidad educativa en sentido general, no solo en San Francisco de Macorís, sino también en otros territorios de la República Dominicana. Advierten que no abandonarán la lucha y que están dispuestos a mantenerse firmes en la posición asumida, que no solamente se basa en un reclamo, sino en múltiples demandas que persisten en los centros educativos de esta demarcación. Hasta tanto no esté resuelto de manera definitiva este problema. Responsable de lo que pueda ocurrir en lo adelante es el Ministerio de Educación de la República Dominicana, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura. Aseguran los docentes que mañana continuarán con la realización de una asamblea general donde tomarán otras medidas contundentes ante la dejadez de las autoridades. Es todo lo que tengo por el momento. Regreso con ustedes. Joanny, gracias por tu reporte. En otra información, un grupo de personas del sector Las Aoyamas, eso es en Constanza, protestó por el envenenamiento masivo de perros registrados recientemente en esa zona. Semanas atrás sucedió lo mismo, pero en el sector El Millón y en otras comunidades del referido municipio. Pese al hallazgo de decenas de caninos muertos, la Fiscalía de este municipio no ha abierto una investigación en torno a ese caso. El INES preinició formalmente la venta de combos de habichuelas con dulce con nueve productos a 300 pesos en sus mercados de productores y en otros programas institucionales en víspera de la Semana Santa. La comercialización del producto comenzó el pasado 8 de marzo en la Feria Agropecuaria Nacional y se desarrollará en mayor magnitud en los mercados de productores del sábado 23 y del miércoles 27 de marzo, ya que los programas institucionales estarán cerrados el sábado santo por respeto a la Semana Mayor. El Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario entregó un local a la Asociación de Ganaderos de Sabana de la Mar a un costo de casi 2 millones de pesos. El director del FEDA, Emilio Galván, afirmó que con este tipo de acciones se contribuye al desarrollo socioeconómico y al bienestar de las comunidades rurales del país. Les recordamos que puede seguirnos en nuestra cuenta de Threads, arroba S&N 24 horas. También podrá encontrar todo nuestro contenido de forma ágil y rápida en nuestra cuenta de Twitter o ex en pantalla, arroba S&N 24 horas. Ahí también nuestra pregunta de el día de hoy. ¿Cree usted que debería ser una prioridad acelerar la terminación de la nueva cárcel de la Victoria ante la mortal tragedia ocurrida en el penal? Recuerde utilizar el hashtag Opinese y en breve sus comentarios. En solo minutos, un mes sin agua potable tienen en San Isidro.